Mirá, yo estuve revisando esas cosas. Primero, la pizzería que abre acá, su sucursal, la tiene en Belgrano. No vino porque sí el chabón. En segundo lugar, la mayoría de las personas que trabajaron ahí no trabajaron ahí porque sí. Ni Luciano, ni el pibe colombiano, ni el pibe de La Pampa. Uno de los que trabajaba acá, ahora está trabajando en shops acá enfrente. El que trataba con la chica de Misiones. Nada de lo que hicieron, lo hicieron casualmente. Ese que labura acá, ese se le agarchaba a la que tenía el teléfono. Eso decía él. Ninguna de las cosas que fueron hechas, fueron hechas de modo casual. Y es muy raro que en el mismo edificio ese que aparece Castellucci, un edificio tan caro, aparezca también este pibe, te vuelvo a repetir. Es una cosa que no... Castellucci fue a ese edificio porque alguien lo llamó, supongo yo. Claro, sí, seguro. Hola, ¿qué tal? No me acuerdo, ¿usted tenía papel para armar?